El viernes 18 de mayo se realizó una nueva transmisión del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la arpista Jessica Portillo. Estoy muy agradecida a la Universidad Vozlida por haberme invitado a tocar. Yo invité a algunos músicos para el día de hoy. Bueno, con esto empecé cuando era muy chica, tenía 8 años. Y mi tía fue la que me enseñó a tocar el arpa. Y aproximadamente a los 12 o 13 dejé, porque no me gustaba la música que me enseñaban. Entonces tuve un tiempo de vida que dejé el arpa y me puse a tocar la guitarra eléctrica. Y bueno, después con el tiempo pasaron, no sé, 2 o 3 años otra vez. Y el arpa estaba ahí y fue como bueno a ver. Y lo agarré de nuevo y empecé a tocar la música que me gustaba, que es el rock. Y por suerte volví, porque la verdad que es lo que me gusta hacer. Y me encanta tocar. Si bien toco la guitarra también, el arpa es mi instrumento base. Soy profe de arpa. Bueno, hoy acá en el auditorio de la UNAJ voy a tocar primero algunos temas yo sola. De reversiones, de canciones de rock, de bandas muy conocidas. Y luego hoy tengo mis amigas y mis hermanas que les pedí si querían tocar conmigo. Y bueno, vamos a hacer también algunas reversiones. Todas van a ser con arpa, pero bueno, ahí ya vamos a tener una voz y va a ser como un acústico de rock con arpa. En cuanto al espacio, como les dije primero, muy muy agradecida. Siempre me siento muy cómoda. Es un lugar en el que vas, te reciben muy amable. Y además está preparado para los músicos por ahí, que siempre vas y por ahí no tenés ni siquiera un micrófono. Bueno, eso es súper importante. Tenemos sonido, luces. Un sonista que está preocupándose por cómo va a sonar. Me parece súper interesante que en la universidad se hagan jornadas, no solo de música, de arte en general. Un sonista que está preocupándose por cómo va a sonar.